Vamos a hablar ahora sobre lo aprobado por el Pleno del Congreso porque mucho se ha hablado acerca de los precios, no sobre todo en esta pandemia y no solamente de los colegios públicos, sino de los colegios privados sobre todo, ahí enfocando la mirada. Así es, este proyecto de ley ha causado muchísimos problemas para los colegios privados que reclaman es una ley antitécnica y que finalmente los va a perjudicar tremendamente. La pensión escolar no debe incluir aspectos como el alquiler, la seguridad, la depreciación, los servicios públicos, entre otros. Así lo manda el nuevo proyecto de ley aprobado por el Congreso con el objetivo de determinar normas excepcionales en el marco de la pandemia. Y el no permitirnos incluir esos gastos en la mensualidad, lo único que va a lograr, en caso de que el Ejecutivo no observe lo que va a lograr, es que los promotores sea el último año que funcionen las escuelas y para el próximo año la mayoría de colegios, especialmente los pequeños, no van a abrir sus cuartos. El presidente de ACOPRIL señaló que esto sería perjudicial para los colegios privados y que muchos corren el peligro de cerrar. El año pasado hubo una quiebra de 2.000 colegios y la morosidad se ha incrementado exponencialmente. Este año 2021, sin esa norma, ya existía el riesgo de que 3.000 colegios más no abran sus puertas el año 2022. Con esta norma, lamentablemente, estamos hablando de que el 50% de la oferta privada desaparecería del mercado. Los colegios privados señalaron que el proyecto ahondará la grave crisis que viene sufriendo el sector, pues más de 5.000 docentes han perdido su empleo y más de 350.000 estudiantes han migrado a una escuela pública. Y lo que va a tener como consecuencia es que la educación privada va a encarecer los costos de la educación privada y va a sobrecargar a la educación pública. Cuestiona que el proyecto plantee que el colegio deba permitir al estudiante realizar traslados y reservar vacante por el tiempo que dure la emergencia sanitaria y hasta 180 días después de concluida. En su opinión, esto fomentaría su traslado de un colegio a otro sin completar ningún aprendizaje y afectaría innecesariamente al colegio al no poder cubrir esta vacante con otro estudiante. ¿Y por qué es importante hablar del precio de los colegios privados? Porque durante esta pandemia han tenido que ser reestructurados, en muchos casos bajar un porcentaje bastante fuerte porque las personas se quedaron sin trabajo. Y era la posibilidad de tener un ingreso por parte de quienes dirigían el colegio o de quedarse en la nada porque tuvieron que ser trasladados a colegios nacionales. Sí, es una situación crítica. Hay que siempre tratar de mediar una salida viable para tanto las instituciones como para los usuarios que están pasando por dificultades económicas. Pero las leyes deben hacerse de una manera en que puedan funcionar de manera adecuada. Hemos visto que el Congreso muchas veces emite leyes apresuradas que técnicamente no son aplicables. Hemos visto que el Congreso muchas veces no son aplicables.